Para integrarse al elenco que ya filma en Campeche la película Los Árboles Mueren de Pie, la primera actriz Silvia Mariscal arribó al aeropuerto de la ciudad quien interpretará el papel de una abuela en el rodaje. Los Árboles Mueren de Pie es una obra teatral de Alejandro Casona la cual será llevada a la pantalla grande en 2014 bajo la producción de Olivia Núñez y la dirección de Roberto Girao. Soy la abuela, soy una abuela que tiene un nieto que la dejó, dejó a la familia 20 años atrás y ahora regresa y ya verán qué pasa. Y es muy atractiva en cuanto a la historia misma pero también en cuanto a la estructura de los personajes. Los personajes están hermosamente delineados ya de por sí por Alejandro Casona y el guión ha conseguido realmente pasar del teatro a un lenguaje tan distinto como es el cinematográfico de una manera espléndida, siento yo. Indicó que su participación dentro del rodaje requerirá de un mes en la entidad campechana, por lo que dijo sentirse contenta al ver tan agradable el lugar donde pasará los próximos 30 días de trabajo. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.